Lo que Pronavec viene haciendo como parte del soporte para el egreso de los becarios. Todo esto con la finalidad de mejorar su empleabilidad. Mi nombre es César Tantalián, yo soy coordinador de empleabilidad de la Oficina de Bienestar de Beneficiarios de Pronavec. Ese modelo consta de cuatro momentos específicos. Una es la parte de la transición, otra es la parte de la adaptación o el fortalecimiento y un cuarto momento que es el soporte para el egreso. La estrategia de soporte para el egreso tiene una parte que es la preparación para el mercado laboral y otra segunda parte donde también nos enfocamos que es la promoción de oportunidades para el empleo. Son muchachos que están muy bien preparados, muy bien capacitados y sobre todo se desenvuelven muy bien en la organización. O sea, a veces los jóvenes que son de cierta edad, bastante menores o que recién están empezando su vida profesional, a veces son ciertamente cortos cuando tienen que interactuar con otros funcionarios de cierto nivel. Pero en cambio ellos no, o sea, ellos tienen ya, digamos, mejor preparados para interrelacionarse con funcionarios que de repente son a nivel de gerencia. Entonces, eso ayuda muchísimo incluso a su aprendizaje y por supuesto a nosotros como sugerencia porque también nos ayuda a seguir avanzando en la gestión, que sea más fluida. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la preparación para el mercado laboral a través de capacitaciones. Lo hacemos a través de la plataforma Aprende Más. Son una serie de cursos que tienen en el momento tres, dependiendo si eres universidad o si eres de instituto, puedes seguir una serie de cursos que te van a ayudar con el manejo de herramientas y fortalecimiento de competencias y capacidades que son las más demandadas por el mercado laboral. El hecho de tener una beca de Pronavec significa que son personas que han destacado en sus colegios y han conseguido en base a su esfuerzo. Como le digo, nosotros lo que buscamos es dar la oportunidad a estos muchachos de venir y aprender todo lo que nosotros tenemos. Somos una empresa grande y también lo que nos interesa es que esa gente joven que viene venga a aportarnos con nuevas ideas, con tecnología, con otra forma de hablar. Entonces, qué mejor que esas personas sean contratadas también por las empresas líderes. ¡Gracias!